En un comunicado oficial, el Ejército Nacional informó que el grupo operativo del CTI adscrito al GAULA Militar Santander en coordinación con GAULA de la Policía logró la captura de dos hombres que serían miembros del Frente Efraín Pavón Pavón del ELN y que estarían involucrados en el secuestro de un empresario en el municipio de Sabana y Torres Santander en el año 2019. Los sujetos de 29 y 38 años de edad se encontraban bajo medida de aseguramiento en la cárcel Palo Gordo y la Modelo, sindicados por el secuestro de una mujer en mayo de 2019 y fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones, también serían los autores intelectuales y materiales del secuestro del empresario santandereano. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes y deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y concierto para delinquir. Con estas son cuatro las capturas relacionadas por este hecho, tres de ellas en menos de un mes. Ante esto, el Ejército Nacional invita a la comunidad en general a confiar en las autoridades y denunciar ante la línea 147 cualquier hecho, persona o situación que ponga en riesgo su integridad para neutralizar las acciones delictivas de los grupos y personas que atentan contra la integridad de la población.